Coutinho y el Barcelona se buscan pero no se encuentran ¿Estarán jugando al escondi? ¿De verdad perdió el Barcelona? No sabía ¿Barcelona? ¿Barcelona perdió 2 a 1 con el Leganés? ¿Jugó Messi? ¿Jugó Messi y DDC otra vez? ¿Y el Real Madrid está perdiendo 3? ¿Qué está pasando con el fútbol? Muy bien el Sevilla 3-0, 41 minutos Si llegás así al segundo tiempo, Sevilla, creo que hay chances Habrá que ver Amigos, OneFootball, la mejor aplicación de fútbol Noticias, todos los partidos Con sus respectivas formaciones El Valencia también gana, a ver quién metió Batsuashi, me encantaría que Batsuashi sea Kunif ¿Quién está jugando? Batsuashi y Rodrigo Moreno El portugués ahí Podés seguir absolutamente todos los equipos que querés Como ven yo sigo al Barcelona, al Real Madrid Sigo la Liga Argentina, la Libertadores La Champions, la Premier, la FA Cup Son los torneos favoritos míos En la descripción podés descargar esta aplicación Que es completamente gratuita Para Android como para iPhone Completamente gratuita Link en la descripción Para estar siempre al tanto al segundo De cada uno de los resultados del fútbol Mundial Descargala y comencemos con este draft Donde quiero encontrar al Chobi ¿Por qué al Chobi y no a Messi? Porque a Messi ya lo probé en calidad de cedido Ojalá lo hubiese paqueado Vamos a salir a cancha Vamos a ver si encontramos al bicho Y vamos a ver cómo nos va En la descripción hay sorteos de FIFA 19 Que lo entrego esta semana Entre todo esto que es bastante Pero de verdad malo Prefiero ir por acá Que es como la táctica Que usan algunos de los pros Así que voy a ir por acá Bien, ¿se viene el colorcito bueno? ¡Sí! No hay ningún tipo de discusión, ¿no? Chobi sin duda Chobi sin duda El otro DC Te lo pido por favor y es por Muy malo esto, ¿eh? Muy malo esto Vamos por acá No es lo que uno deseaba Ni por casualidad Colorcito A ver Por jabalero Inter Español Me sirve Me sirve porque es español Y me sirve porque es liga serie A Por el tema del Chobi A ver este triple MC Que se viene ahora Bueno Español Yo creo que sí A ver por acá Te lo pido por favor Buenos jugadores hermano A ver A ver acá Bien, me gusta colorcito ¿Con qué nos vamos a estar? Acá, ¿no? Sí, yo creo que sí Línea de 4 Muy flojo en cuanto a media Salvo el Chobi A ver acá Bueno Vamos con Danny Rose Porque no sé por qué Qué complicados están viniendo los drafts, chicos Bueno Tenemos central del carajo de momento Central del carajo A ver acá Empecemos a levantar esto un poquitito Y Sport Francés Premier Rosienli Por ahí Y vamos armando el equipo, ¿eh? A ver acá cómo completamos Vamos con Ricardito Ricardito ahí Que va tomando un poquito de color Tampoco toma mucho color Y bombazo tenemos que meter acá A ver Premier No Vamos con Ederson Vamos con Ederson por acá Y estamos 84-89 Por mejorar muchos aspectos A ver, a ver, a ver Acá Salá Vamos con Salá de 88 Sin duda Salacito de 88 Ahí con el bicho arriba Ya tenemos un posible segundo delantero A ver acá que se viene bien Se venía bien Dije que se venía bien Y se vino bien No Tengo que elegir Sí o sí a Carvalho Porque me mete Química con Ronaldo Es de la liga Y es portugués Me levanta la Química Al carajo Excelente Excelente Ojo porque acá tenemos Tenemos delantero acá, eh A ver acá DFI francés Mendy Mendy más 3 Muy bien con Mendy más 3 Vamos a elegir a Uriar por elegir 78 Ahí Necesito mejorar lo que tengo Vamos con Guedes A ver acá si me salvan algo Bueno Yo creo que Paulinho Es el jugador que estoy pidiendo tener Porque Isco No jugaría de enganche El enganche sería Cristiano Zaha Wegner O lo que tengo Entonces voy a elegir a Paulinho Para que morda talones En el mediocampo Y a ver cómo completamos acá Bien Me gusta el color A ver Listo Pocky Otro para Morden Apenas arranca el partido Wegner Por el delantero 79 del Betis Técnico A ver si esto nos ayuda a sumar un poquitito Esto puede ser, eh Vamos acá con Quique Setién Y vamos a salir a cancha A ver, a ver, a ver Misma táctica que yo Menos química que yo Espero que tenga menos manos que yo Porque de verdad estoy cagado Paulinho por Beñat Y ahí por ahí Vamos equipo ¡Dalemos team! Con un lateral derecho Me están haciendo un gol Apenas arranca Por favor Por favor Vamos a jugar tranquilo Por favor Vamos a jugar tranquilo Dale Nada, 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 nada Dale Vamos adentro Claro bichito Claro bichito bichote Haga su festejo Haga lo que usted sabe ¿Qué va a hacer? ¿En chocalas? Me vuelvo loco Clavo un gol con el bicho Y me ha... Y... ¡Pero tíralo! Toquemos Toquemos la pelotita La pelotita tiene que ser nuestra... Nuestra novia Nuestra... Mimémosla Cuidémosla Ay, no puede ser Pero así que voy a salir ¿No? Y así va Me juega todo No me van a dar crédito, ¿no? No me van a dar crédito Lo que elige Paulinho Es una carta Que desde el año pasado Está por demás Rota Mucha llegada de gol Mucho huevo en defensa Me encanta Sería lindo un penalcito Que me cobre el juez Tranquilo Paradito Nada que decir Me ven ahí Me ven ahí Se va Qué mala suerte Bien, 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 bien Bien, bien, bien Salado ¿Por qué todo me tiene que costar el doble? ¡Sí! ¿Por qué todo me tiene que costar el doble? ¿Por qué todo me tiene que costar el doble? El gol que me lo están dando No es real Es porque el rival es un atolondrado Es apurado Y es malo Igual que yo ¿Por qué tiene que pegar ahí? ¿Me hiciste foco? ¿Me hiciste foco? ¿Sí? Ea Sport Vamos a ser vivos Si el fútbol Si el fútbol se gana Tocando la pelotita Según Chis Los centros al primer palo Los centros al primer palo Ea Sport No nos pueden empatar Ay, 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 cosiendo Ay, que me sacamos, boludo Dios, gente ¡Sacala a guardar, capo! ¡Sacala a guardar! Así, así, así Acá está El que tiene el pito de dos meses No sé qué es lo que dice Dale, Chobi Por Dios ¿Por qué me cuesta tanto ganar al FIFA? ¡Mamá! Toquemos Busquemos el rival Busquemos el mejor momento Dale, boludo ¡Qué burro que soy! ¡Vamos, viejo! ¡Dale, viejo! ¡Qué difícil es este juego, chicos! De verdad quiero que me dejen sus opiniones En la descripción Tres goles del bicho Recién, recién me acabo de dar cuenta La verdad, no lo sabía Una carta que está rota como suele estarlo Victoria en primera ronda de draft Recuerden, en la descripción Sorteo de FIFA 19 Lo tengo que entregar en breve Porque estaba esperando su lanzamiento Y Twitch Síganme en Twitch Que hago directo muy seguido ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!